Los asistentes a la conducción, también conocidos como Hadas, han sido uno de los protagonistas del año pasado y también de este 2022. La obligación por parte de la Unión Europea de que todos los coches nuevos que se fabriquen a partir de este año, incluyan una lista de asistentes a la conducción enfocados a la seguridad vial, ha hecho que en los últimos meses cada vez se conozcan más las funciones de los Hadas. Algunos destacan por su labor en el mantenimiento de una conducción segura, como el detector de fatiga, el asistente de velocidad o el de frenada de emergencia, y otros por lo espectacular de sus funciones, como es el caso de la caja negra similar a la de los aviones. Pero otra consecuencia que puede derivar de la implementación de los sistemas Hadas como elementos obligatorios a incorporar de serie es el seguro de los automóviles y el seguro y el desembolso económico por parte del conductor. Por un lado, los daños y desperfectos que involucran los sistemas electrónicos del coche son más caros de resolver y en ciertas ocasiones no están cubiertos por las pólizas del seguro, ya que el objeto de cobertura del seguro suelen ser los daños materiales sufridos por el vehículo asegurado en un accidente de circulación. Por esta razón, debería ser el propietario quien se encargará de asumir el coste de la reparación. Por otro lado, los datos recogidos por las cajas negras que incorporarán los coches a partir del mes de julio en caso de accidente podrían variar las estadísticas con las que las aseguradoras calculan los perfiles de riesgo de los conductores.